¡Uff! Buenos días y palabras... ¡Bravo! ¡Bravo! El cuarto, está llegando con el cuarto puesto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira 30 me están diciendo aquí! ¡Está llegando un quinto! ¡Con el número 15! ¡Sebastián! ¡Con el número 15! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero es justo! ¡Estaba casi terminando! ¡Bravo! ¡Hasta está llegando el séptimo! ¡Con el número 35! ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso para el número 8! ¡Está llegando! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Azalzando! ¡Mario de Cañuelas! ¡Mario Flores de Cañuelas! ¡Con el número 44! ¡Bravo! ¡Vamos, Francisca! ¡Cuatro amigas! ¡Agustín Paz, con el número 2019! ¡Mario Flores de Cañuelas! ¡Túbal! ¡Oh, bueno! ¡Con el número... ¡Exigencia Parías! ¡Ay, se cae! ¡Con el número 02! ¡Muy bien! ¡Siguen llegando! ¡Número 67! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, Marías! ¡Con el número 14! ¡El borracho! ¡Me están diciendo el número! ¡Número 24! ¡Vamos! ¡Para el número 16! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Fernández! ¡Vamos, que ya estamos! ¡Con el número 37! ¡Y número... ¡80! ¡63 de Cañuelas también! ¡Fuerte aplauso! ¡Con el número... ¡45! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De Cañuelas también! ¡Número 12! ¡Está llegando el número 30! ¡Fuerz el aplauso para todos! ¡Número 61! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Muy bien! ¡Ya llegamos! ¡Alejandro Guzmán! ¡Alejandro Guzmán! ¡Alejandro Guzmán! ¡Alejandro Guzmán! ¡Alejandro Guzmán! ¡Tonga los que están por aquí! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos, que llegan! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos, campeón! ¡1-50! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos con el número 28! ¡Vamos! ¡Que ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Vamos, álejos! ¡Que ya estamos! ¡Con el número 37! ¡Vamos, álejos! ¡Que ya llegamos! ¡Vamos, álejos! ¡Vamos, álejos! ¡Fuerza! ¡Con el número 37! ¡Vamos, álejos! ¡Fuerza con el número! ¡Vamos! ¡Vamos con el número 41! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Que llegan el 41! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Merdo el aplauso para el 41! Vamos con el número 91, ya estamos en la llegada. ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Juana! ¡Vamos! ¡Con el número 54! ¡Vamos Juana! ¡Con el número 47! ¡Número 06! ¡Número 36! ¡Vamos! 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 ¡Número 33! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!